Música 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 En el fondo de la selva Empiezas de venir Se escucha el ruido de un amarillo blanco Es una dulciera de miel Y una norma de extinción Que se crece, que alimenta Como a la misión Dime, me podrá llamar Que mensaje está en el cuerpo del porvenir Dime, me podrá llamar Y siempre un juego encante Se despido está Pagos con los pianos Tirando hacia el horizonte Y se tumba en la selva En su guido del bravo Andes y relajes Y su nombre será Señal de grandeza Y son roncos eternos Inspirados del bravo En su guido del presidente Y se tumba en la selva ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.